Hola MindKiffers, tenemos aquí un nuevo vídeo de química del tema del enlace químico nivel segundo de bachillerato y en este caso vamos a ver la hibridación de orbitales atómicos recuerda que esto está dentro del tema del enlace químico y dentro del enlace químico estudiábamos los tipos de sustancias los tipos de sustancias vimos que eran cristales covalentes, sustancias covalentes moleculares, sustancias iónicas, sustancias metálicas y gases nobles habíamos dividido todas las sustancias de la naturaleza en cinco tipos y dentro de estas estaban las sustancias covalentes moleculares que estaban formadas por moléculas estas moléculas podían ser grandes, pequeñas, medianas, pero bueno muchas de ellas pues tienen una geometría que nos interesan, entre comillas nos interesa esa geometría y de esas moléculas nos interesa la geometría de ocho moléculas, vamos a estudiar en este vídeo, ocho ¿cuáles son esas moléculas cuya geometría nos interesa? pues estas ¿ves? tienes aquí el metano, el amoníaco, el agua, el eteno, el tricloruro de boro, el etino, el dicloruro de berilio y el dióxido de carbono bueno pues para explicar la geometría de estas moléculas hay que utilizar un concepto que se llama hibridación y es lo que vamos a ver ahora, vamos a empezar por el metano, el amoníaco y el agua que son tres moléculas cuyo átomo central, en este caso el carbono, en este caso el nitrógeno y en este caso el oxígeno tienen hibridación sp3 y tú dirás ¿y qué es eso de hibridación sp3? pues vamos a verlo, a ver si lo entiendes, venga a ver, hibridación sp3, vamos a ver el caso primero del amoníaco ¿qué geometría tiene una molécula de amoníaco? ah pues no sé tú como mucho te acuerdas de dibujar la estructura de luis de una molécula de amoníaco te acuerdas que había que escribir las configuraciones electrónicas y después coger esas configuraciones electrónicas y mirar solo los electrones de la última capa de cada átomo y dibujar los elementos así, mira, te coges el nitrógeno y te coges los cinco electrones, ¿ves? dos y tres, cinco, pues uno, dos, tres, cuatro y cinco y ahora cada hidrógeno con un electrón y pones esto así y ya está, esto era la estructura de luis de una molécula de amoníaco pero ¿esto qué geometría tiene? porque claro, puede ser, por ejemplo, así plana o puede ser así con forma de pirámide ¿no? bueno, nos faltaría poner estos dos electrones en cada caso bueno, pues experimentalmente se ha visto que el amoníaco por lo menos las moléculas ahí cuando está el amoníaco en estado sólido la geometría del amoníaco es piramidal ¿vale? y se ha visto que estos ángulos de aquí son de unos 107 grados más o menos no exactamente, pero bueno, aprendetelo así, unos 107 grados y entonces dicen los científicos ¿cómo explicamos esto? pues vamos a ver cómo explicamos que la molécula de amoníaco sea así sea piramidal y tenga ángulos de 107 grados ángulos de enlace mira, la configuración electrónica de un átomo de nitrógeno en estado fundamental ya sabes que, bueno, ya sabes o lo miras en la tabla periódica que el número atómico del nitrógeno es 7 con lo cual tiene 7 protones 7 electrones que ponemos aquí, ¿ves? 2, 4, 5, 6 y 7 ¿vale? pues según esto el átomo de nitrógeno cada átomo de nitrógeno puede compartir 3 electrones los 3 estos de aquí que tienes desapareados aquí pero al unirse los H o sea, aquí tengo dibujada ahora una molécula hipotética de NH3 al unirse los H por aquí como aquí tienes el 2PI 2PX y 2PZ que son perpendiculares entre sí pues los ángulos de enlace serían lo ves, de 90 grados con lo cual esta molécula de amoníaco no sirve para explicar la realidad porque ya hemos dicho antes que la molécula de amoníaco es así es una especie de pirámide con unos ángulos de unos 107 grados aquí saldrían unos ángulos de 90 así que no nos vale ¿cómo es entonces la molécula de amoníaco con orbitales? pues para explicarla nos tenemos que inventar unos orbitales nuevos con lo cual ya no nos valen estos orbitales de aquí 2S 2PX 2PI y 2PZ sino que hay que suponer que esos 4 orbitales se mezclan se hibridan eso es lo que hacen los científicos suponer que se mezclan se hibridan aquí viene la hibridación entonces la configuración electrónica de un átomo de nitrógeno cuando ya se van acercando ahí los hidrógenos para formar amoníaco ya no sería esta sino que esos 4 orbitales se mezclan y se forman otros 4 orbitales que ya no son distintos porque ves estos son distintos pero los otros 4 orbitales que se forman esto es algo matemático no es que yo diga que se forman porque sí sino que esto se utiliza para explicar la geometría bueno pues imagínate que conforme tú tienes aquí el nitrógeno con sus orbitales así estos orbitales 2PX 2PY 2PZ y el 2S y se le van acercando los hidrógenos y conforme se le van acercando los hidrógenos estos 4 orbitales se mezclan entre ellos pa 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 y se forman 4 orbitales atómicos nuevos que son así mira uno es así el otro es así el otro es así y el otro es así ¿vale? y cada uno de estos orbitales los he querido dibujar iguales se llaman SP3 los podría llamar H o como sea pero bueno como proceden de mezclarse un S y 1, 2 y 3 orbitales pues los llaman orbitales SP3 los podrían llamar orbitales 2SP3 pero bueno los llaman SP3 pues los podrían llamar también orbitales X que sería más corto pero no los llaman SP3 para recordar su procedencia así que la nueva configuración electrónica pues ya no sería esta claro sino que sería pues ponemos aquí SP3 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 y SP3 esta es la nueva configuración electrónica con lo cual un átomo de nitrógeno pues nos queda así ¿ves? estos ángulos entre esos orbitales son de 109,5 grados porque esto es una estructura tetraédrica si tú te dibujas esto así así te sale bueno un poquito mejor dibujado pero vamos te sale un tetraedro ¿lo ves? y esos ángulos de enlace entre los orbitales son 109,5 grados con lo cual al acercarse los hidrógenos a ver que se va esto al acercarse los hidrógenos te queda la molécula de amoníaco así ¿ves? se acercan los 3 hidrógenos y se te unen cada fíjate que aquí con esta configuración electrónica ves que tienes aquí 3 electrones desapareados que son estos 3 de aquí ¿vale? y luego los otros 2 que están aquí apareados pues se quedan ahí solicos esos no van a compartir nada pero estos 3 de abajo pues lógicamente conforme se acerquen los hidrógenos los hidrógenos se van a poner así cada uno se va a parear su electrón con él y va a quedar pues una molécula así y tú dices pero no eran los ángulos de enlace 107 no 109,5 seguro que era lo que estabas pensando ahora claro y sí es que resulta que parece que estos dos electrones de aquí que están que se dicen no enlazantes dos electrones no enlazantes repelen a esta nube de electrones enlazantes o sea repelen a los electrones enlazantes más que lo que se repelen ellos mismos con lo cual digamos que estas tres nubes se acercan por la gran repulsión de estos dos electrones no enlazantes y en vez de 109 pues 107 en vez de 109,5 pues 107 y ya está ya tenemos explicada así la geometría de una molécula de amoníaco y esto es la hibridación es decir la hibridación la hibridación de orbitales atómicos consiste en pensar que para explicar la geometría de una molécula pues no existen estos orbitales 2s 2px 2pi 2pz no existen en el amoníaco sino que desaparecen cuando se les van acercando los hidrógenos es decir cuando el nitrógeno se va uniendo con los hidrógenos estos cuatro orbitales atómicos del nitrógeno se mezclan se hibridan y se convierten en otros cuatro orbitales atómicos que son estos sp3 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 y sp3 eso es la hibridación una mezcla de cuatro orbitales atómicos para obtener otros cuatro orbitales atómicos distintos pero que ya sí explican la geometría de esta molécula porque claro si el nitrógeno tuviera los orbitales atómicos 2pz no esto sería 2pi 2px y 2pz pues aquí al acercarse los hidrógenos te formarían ángulos de enlaces de 90 grados sin embargo si estos orbitales atómicos no existen y los que existen son estos sp3 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 y sp3 al acercarse los hidrógenos pues eso ya ves que se forma una molécula con ángulos de enlace de 107 grados que es lo que ocurre en la realidad eso es la hibridación una mezcla de orbitales atómicos 2s2px 2pi 2pz para formar otros orbitales atómicos sp3 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 y sp3 que sí explican la geometría de la molécula de nitrógeno y algo parecido ocurre en las demás moléculas en concreto en la molécula de metano hay algo similar esto te lo explico más rápido la configuración electrónica de un átomo de carbono sería así compartiría solo dos electrones pero bueno ya sabes que en el metano y en la mayoría de los compuestos comparte cuatro así que vamos a suponer que el átomo se excita el electrón este de aquí sube a una capa más alta a esta de aquí y nos encontramos con esto ¿vale? el carbono excitado y ahora si miramos el metano los ángulos de enlace son de 109 grados y claro aquí pues lo mismo te daría unos ángulos de enlace de 90 grados así que estos cuatro orbitales 2s2px 2pi2pz se mezclan se hibridan esto es lo que te daría con los orbitales 2px2pi2pz ya digo te saldría una molécula de metano ahí con unos ángulos de 90 y bueno con este ni se sabe el ángulo que formaría ahí así que lo que se supone es que esto pues que los orbitales 2s2px2pi2pz se hibridan tenemos otra vez hibridación sp3 y la molécula bueno el átomo de carbono hibridado quedaría así y la molécula de metano pues ya quedaría de esta manera con unos ángulos de enlace de unos 109 con 5 grados ¿vale? y de forma similar se explica la geometría de la molécula de agua por cierto no he dicho al final la geometría esta geometría es tetraédrica tetraédrica porque esto parece un tetraedro y en el caso del amoníaco no es tetraédrica porque claro en el caso del amoníaco tienes aquí el nitrógeno y aquí los hidrógenos entonces esto ya no es un tetraedro porque el tetraedro sería esto pero claro es que eso no no es es esto así entonces esta geometría ya es piramidal trigonal esto es una pirámide trigonal de base triangular y de forma similar se explica la molécula de agua tienes aquí la configuración electrónica del oxígeno que bueno si miras en la tabla periódica o te lo dicen en el examen z igual a 8 pues tiene 8 protones y por lo tanto 8 electrones que has dibujado ahí en ese diagrama de cajas bueno los he dibujado yo y claro compartiría dos electrones pero claro para formar el agua llegarían los dos hidrógenos y se unirían por ahí y el ángulo de enlace sería de 90 grados ¿ves? este es un enlace y este es otro el enlace por cierto no te despistes el enlace sería esto dos electrones que se comparten aquí y a esto se le llama ángulo de enlace que sería 90 grados vale pues con esto no nos funciona experimentalmente se ha visto que la molécula de agua es así y que tiene un ángulo de enlace más o menos de unos 105 grados no es exactamente así pero bueno más o menos y es que te lo pongo así porque es más fácil acordarse de que el metano tiene unos 109 grados el amoníaco tiene unos 107 y el agua unos 105 esto es fácil de recordar pues si nos lo memorizamos este 105 grados vale pero este 100 es que ni me acuerdo 106 con algo o 107 y pico y este 104 con algo 105 con algo yo ni me lo sé tampoco prefiero aprendérmelo así más o menos que es algo razonable y tampoco es mucho el error que cometemos al redondear así bueno pues entonces se ha comprobado experimentalmente que los ángulos de enlace del agua son de 105 grados con lo cual lo mismo de antes estos orbitales 2s 2px 2pi 2pz suponemos que se mezclan se hibridan y se forman otros cuatro orbitales pero esta vez sp3 con lo cual la nueva configuración electrónica del oxígeno será así aquí se me olvidó cuando hice esto poner aquí este y el dibujo de un átomo de oxígeno sería así ves estos dos electrones de aquí y estos dos serían estos dos y estos dos y luego cuando se acercaran los hidrógenos pues ya tendríamos así la molécula ves esto se me olvidó poner aquí estos dos electrones aquí no enlazantes lo ves y aquí pues ya digo se acercaría por aquí un átomo de hidrógeno y se uniría aquí y por aquí se acercaría otro y se uniría aquí el ángulo no es de 109 grados sino que es de 105 grados ves aquí los ángulos son de 109,5 típicos de un tetraedro esto es como si fuera así un tetraedro pero por qué no son 109,5 y son 105 bueno pues porque estos dos electrones no enlazantes de aquí estos dos electrones no enlazantes repelen a la nube de electrones enlazantes más de lo que se repelen ellas ellas mismas con lo cual el ángulo se cierra de 109 a 105 y así tenemos explicada la hibridación sp3 ves aquí la hibridación sp3 y los tres ejemplos del metano del amoníaco y del agua ahora vamos a otras bueno estas son tres moléculas vamos ahora a dos moléculas que son las que se explican con la hibridación sp2 que son estas dos moléculas el tricloruro de boro y el eteno eteno o etileno le decían antiguamente pero bueno eteno y como ves ahí los ángulos de enlace son de 120 grados este ángulo es de 120 y este también y aquí pues lo mismo estos son de 120 y estos tres también son de 120 grados con lo cual pues hay que recurrir otra vez a la hibridación porque ya sabes que si no te saldrían ángulos de 90 grados con los orbitales 2px2pi2pz así que nos vamos aquí y miramos primero la molécula de bcl3 mira si el boro lo dibujas así en estado fundamental solo podría compartir un electrón así que igual que el carbono en el metano hay que suponer que se excita y vale ya puede compartir tres electrones como antes te he dicho con esto nos saldrían ángulos de enlace de 109 grados pero se ha visto que son de 120 así que suponemos que esos orbitales 2s2px2pz se hibridan por cierto en este caso hay que suponer que se hibridan solo el 2s y luego dos de estos tres y yo he elegido el 2px2pz si tú quieres decir que se hibridan el 2px2pz y el 2pi pues lo que quieras eso da igual bueno pues con esta hibridación ya tenemos estos orbitales atómicos que son orbitales atómicos híbridos y la nueva configuración electrónica del boro pues sería esta de aquí con lo cual esos tres orbitales híbridos sp2 pues serían así ves cada uno con un electrón y ahora ya pues llegarían los tres átomos de hidrógeno cada uno con un electrón y se formaría esta molécula que sería la molécula de bcl3 estos son orbitales 3pz del cloro que son los que se quedan libres si tú escribes la configuración bueno libres no con un electrón si tú escribes la configuración electrónica de un átomo de cloro pues sería esta y como ves pues tienes ahí el electrón este desapareado este del 3pz que es el que se une aquí en cada cloro pues se une con el electrón desapareado del boro y esta sería estos serían los tres enlaces de la molécula de bcl3 y cada raya esta raya por ejemplo serían estos dos electrones de aquí esta raya serían estos dos electrones de aquí de este enlace y esta raya serían estos dos electrones y como ves los ángulos de enlace 120 grados estos ángulos quedan explicados por la hibridación de los orbitales atómicos del boro te repito los orbitales 2s 2px y 2pz pues se hibridan se mezclan y se forman los orbitales híbridos sp2 sp2 y sp2 y así se explica estos ángulos de enlace algo parecido ocurre en la molécula de eteno como ves aquí también es triangular bueno triangular plana es esta claro esta es plana pero triangular triangular no es esta es plana vale pues esta molécula de h2c ch2 que lógicamente es la molécula de eteno que también se llama etileno tiene dos átomos de carbono y cada átomo de carbono tiene esta configuración electrónica pero claro ya sabes que se tiene que excitar tenemos que suponer que está excitado para que pueda compartir cuatro electrones y con estos cuatro orbitales los ángulos de enlace serían de 90 grados bueno con el 2s sería un ángulo inmovible o sea un enlace movible con un ángulo indefinido bueno no son de 90 grados así que esto no nos vale con lo cual tenemos que suponer que ese carbono se hibrida y en este caso suponemos que se hibridan que orbitales pues vamos a suponer que se hibridan los dos el 2s el 2px y el 2pz el 2pi lo voy a poner libre otra vez porque me apetece con lo cual la nueva configuración electrónica del carbono excitado e hibridado por eso pongo ahí un h pues sería así vamos a dibujar como sería este átomo de carbono con estos orbitales híbridos con estos tres orbitales híbridos y con el orbital 2pi pero esta vez el plano del papel va a ser como si fuera ahí la superficie de una mesa te dibujo entonces mira lo que te voy a dibujar es esto así carbono doble enlace carbono h h h h h h h más o menos es lo que te acabo de dibujar son tres orbitales híbridos sp2 bueno el rojo me ha salido un poco más grande pero son igual de grandes los tres de un carbono y ahora te dibujo los del otro carbono o sea este carbono pues tendría aquí este aquí para formar este enlace como es un enlace frontal se llama enlace sigma frontal pues eso pues que van de frente por aquí este uff vaya dibujo me está saliendo es que no quiero borrar porque si borro se ataca el programa que ya me ha pasado antes que he grabado cosas y luego ahora tengo que estar repitiendo lo de antes bueno pues este sería otro y este sería el otro orbital sp2 de ese carbono y ahora llegarían los hidrógenos que los voy a pintar pues yo que sé pues con amarillo y se unen por aquí mira aquí se une un hidrógeno aquí se une otro aquí se une otro y aquí se une otro con sus pares de electrones compartiéndose en cada caso vale y nos queda dibujar el orbital 2pi de este átomo de carbono que sería perpendicular o sea este ángulo sería de 90 grados con el plano del papel vale y el del otro carbono y como ambos tienen un electrón ahí desapareado que sería este de aquí lo ves este de aquí bueno pues aquí se formaría un nuevo enlace que es como es un enlace así lateral se llama enlace pi o sea esto que estoy dibujando aquí esta nubecilla sería de un enlace pi esto esto así todo esto es un enlace pi y esto pues sería esto la molécula así de H C H C o sea L T ¿vale? voy a dibujártelo un poquito mejor a ver si me sale un poquito mejor mira los tres orbitales sp2 de un carbono y su orbital 2pi cada uno con un electrón ¿ves? estos cuatro de aquí arriba ¿vale? eso para un carbono y ahora para el otro carbono del lado otros tres orbitales híbridos sp2 cada uno con su electrón uno dos y tres y ahora el orbital 2pi con su electrón ¿vale? mira aquí ya se ha formado un enlace sigma carbono-carbono ¿ves? que sería este y ahora este de aquí ¿ves? esto esta nube de electrones de aquí que te estoy dibujando sería el otro enlace este sigma bueno pues el de arriba es enlace pi ¿ves? ya te acabo de dibujar los enlaces sigma y pi y me quedan los hidrógenos estos que llegan por aquí ¿ves? llega cada hidrógeno con su electrón y ya tengo estos dos y esto lo tienes que ver pues eso así en el plano del papel más o menos así en el plano del papel todos los orbitales menos los amarillos los amarillos son los orbitales 2pi que son como son perpendiculares al plano del papel y los ángulos de enlace pues serían este 120 grados este 120 grados este 120 grados este también 120 grados y este también 120 grados no sé si me falta alguno si pues me falta este de aquí por dentro este lo ves así 120 grados esto sería una molécula de de eteno en un examen no creo que te pidan dibujar esto sinceramente como mucho te pueden pedir explicar la hibridación que sería explicar esto de aquí lo de las configuraciones electrónicas y luego pues poner esto de aquí pones esto de aquí pones tus ángulos de enlace de 120 grados o incluso simplemente pones ahí hibridación sp2 para los dos átomos de carbono y pones entre paréntesis ángulos de enlace de 120 grados y así ya se supone que entiendes lo que es la molécula pones los enlaces sigma me han faltado estos enlaces sigma de aquí y luego aquí este sigma y pi y nada pues ya está explicada así la molécula de eteno o etileno y nos queda explicar la hibridación sp que ya la he explicado pero como se ha atascado el programa pues la tengo que explicar otra vez venga vamos con la hibridación sp tenemos tres moléculas con hibridación sp son el dióxido de carbono CO2 el etino C2H2 y el dicloruro de berilio BCL2 ¿con cuál empezamos? pues con el dicloruro de berilio mira un átomo de berilio Z igual a 4 4 protones 4 electrones su configuración electrónica en estado fundamental sería así pero claro así no puede compartir electrones así que necesitamos pensar que se excita ¿vale? ya puede compartir estos dos electrones de aquí este y este pero claro si los electrones estuvieran ahí tan tranquilos pues los ángulos de enlace serían de 90 grados bueno de 90 grados ¿no? si este gen el 2S no tiene dirección concreta con lo cual no hay manera de explicar los ángulos de enlace con lo cual cuando vinieran los átomos ¿de qué vienen ahora? los átomos de cloro pues eso pues geno explicaríamos el enlace pero es que se ha visto experimentalmente que los ángulos de enlace son de 180 grados está aquí mi perrito dándome la lata y bueno pues suponemos que esos orbitales 2S y 2PX se hibridan se forman dos orbitales híbridos SP ahora los llamamos SP porque proceden de mezclarse un orbital 2S y un orbital 2P que es el 2PX y los otros pues los dejamos libres sin hibridarse o sea se hibridan estos dos y los otros dos no se hibridan ¿vale? ¿y qué hacemos ahora? ¿qué hacemos ahora? pues cogemos estos dos orbitales híbridos los dibujamos así forman un ángulo de 180 grados claramente es que mi perro me oye hablar ¡chst! callate un poquito y nada pues el ángulo de enlace sería de 180 grados o sea esto de aquí sería como esto de así el ángulo de enlace pues 180 grados ya tendríamos aquí la molécula de dicloruro de berilio el etino es algo parecido ¿ves? tienes aquí el carbono en estado fundamental dos electrones desapareados no puede ser se excita así ya puede compartir cuatro electrones y entonces con esta configuración los ángulos de enlace serían de 90 grados no puede ser así que suponemos que se hibridan pero en este caso se hibridan solo estos dos dos S y dos PX y se nos forman dos orbitales híbridos S y dos PX estos quedan libres sin hibridar y un átomo de carbono pues sería así tendría dos orbitales híbridos S y dos P y dos P y dos PZ mira la configuración electrónica de arriba ¿ves? S y dos P1 el verde por ejemplo S y dos P1 el rojo y luego dos P y dos PZ1 pues el azul y el negro y la molécula de metano cuando lleguen los hidrógenos pues sería vaya se ha descolocado voy a colocarla y te la dibujo bien vale así más o menos a ver si se ve mira ahí a la izquierda tienes el enlace CH o HC ¿lo ves? y a la derecha también y ahora faltan los tres enlaces el enlace triple mejor dicho de los dos carbonos bueno pues viene aquí este carbono por aquí y ya se forma ahí ¿ves? ya se forma un enlace sencillo o sea habría dibujado este enlace un enlace sencillo pero ahora falta el doble y el triple a ver estos que he dibujado serían sigma sigma y sigma porque son frontales pero ahora tenemos que dibujar el doble y el triple que son dos enlaces pi pi y pi ¿cómo los dibujamos? pues de amarillo mira primero este electrón de este orbital 2pi se va a unir con el otro y va a formar esto de aquí que te estoy dibujando de amarillo que sería un orbital pi ¿lo ves? y tú dirás pues no porque es muy complicado es en tres dimensiones sí puede ser complicado pero y luego el 2pz que es el azul que te lo voy a dibujar de verde así mira ¿ves? uy espera ¿ves? este primero dibujo el electrón este que falta aquí lo dibujo abajo porque se aparean con los espines opuestos y ahora pues de verde pues te señalo esta unión es entre estos dos ¿lo ves? y por aquí atrás también y vendría esto así el verde sería otro enlace pi el amarillo sería un pi y el otro el pi y esto sería la molécula de tino ¿ves? el enlace sigma te lo voy a dibujar ahora con unos trazos gruesos pero un poquito mira a ver de color rosa un poquito transparentes para que se vea entonces sería mira te dibujo este sería el enlace sigma del triple enlace este sería un enlace pi del triple enlace y este sería otro enlace pi este te lo voy a poner de otro color de verde raro este sería otro enlace pi ¿ves? del triple enlace y luego nos falta por dibujar este que es el enlace sigma hc y este que es el enlace sigma hc claro tú dices si yo en un examen ¿cómo voy a dibujar eso? bueno pues en un examen yo creo que puede salir del paso si haces esto mira ahora te vas a poner contento porque lo vas a ver más fácil pues tú dices venga voy a explicar la geometría si escribo esto así un poquito bien de la molécula de tino a ver pues haces h c c h y tú pones flecha flecha hibridación sp y pones ángulos de enlace de 180 grados ¿vale? y ahora pues pones nombre a los enlaces y pones sigma sigma pi pi sigma y ya está bueno tal el sigma se suele poner como está en medio pero da igual puedes poner este sigma y este pi eso da igual eso da igual y nos queda por explicar la molécula de dióxido de carbono pero vaya el dibujo es mucho más grande mucho más complicado así que simplemente pues te digo lo mismo que el carbono tiene hibridación sp que los ángulos de enlace son de bueno ángulos no ángulos el ángulo de enlace es de 180 grados porque claro aquí en la molécula esta había dos ángulos que son este de 180 y este de 180 pero en la molécula de BCL2 es solo un ángulo de 180 y en la molécula de CO2 pues también es solo un ángulo de 180 grados vale y ya está venga pues con esto hemos acabado el vídeo espero que te hayas enterado bien de esto es una de las cosas más complicadas de la química de segundo de bachillerato la hibridación de orbitales atómicos pero bueno lo dejamos aquí venga acuérdate de que tienes todo organizado en minekifi.blogspot.com y si no te has suscrito hombre te agradecería que te suscribieras y que se lo dijeras a otra gente a ver si podemos ir aumentando el número de suscriptores así que nada minekifers muchas gracias por escuchar este vídeo y por verlo y hasta otro vídeo un saludo un saludo un saludo y